Aire de Mar Aire de Mar Sí, además de que tiene, los va a sorprender con unos contenidos de videos increíbles Lindos viajes Sí, tremendos viajes y tremendas imágenes que vamos a estar compartiendo muy pronto aquí en Aire de Mar Les compartimos ahora nuestro Identikit de la invitada Identikit Aire de Mar Catalina Silva Apodo Cati, Cat o Cata Edad, 34 años Nacida en Buenos Aires Su deporte, el surf O la favorita, la boca de la barra Un ídolo, ídola del mar Stephanie Gilmore y Lía Dawson Para quienes quieran seguirlas, su Instagram es arroba cat guión bajo guay Les compartimos ahora nuestra sección de Filmmakers Uruguayos Chau! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a una breve pausa, enseguida regresamos con nuestra entrevista hoy con Katy Silva, así que quédense con nosotros.